Bueno, 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 chicos Porcentaje, vale, 66% que gano, 34% que pierdo 250.000 puntos manua que gano y 250.000 gonza a que pierdo Chicos, vamos a enseñarles, vamos a enseñar a esta gente Vamos a enseñar a esta gente que no hay que apostar a que pierdo Parkour con el Sultan Classic, el coche más feo que tengo Bueno, si llego a ir marcha atrás y me llego a pasar el guardra A ir marcha atrás, automáticamente reviento la ventana de ahí atrás Y me tiro de cabeza, y vuelo A ver, chicos, a ver porque... Ah, vale, perfecto, nada, pasa tú, pasa tú, no te preocupes Pasa tú, pasa tú, no te preocupes Increíble, increíble la gente, el respeto que tiene la gente últimamente en la vida El respeto se está perdiendo, hombre Respeto, ya hay que el respeto Mucho MDLR, mucha gente de la calle Pero es que, hermano, hay que ser de la calle, pero hay que seguir respetando ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale, vale, vale Chicos, a ver, este parkour es un parkour De... De... De que hay que sacársela Hay que sacársela si queremos ganar porque... Uf, vale Séptima posición, vamos, vamos, vamos No hay... Nah, espectacular, chicos, de verdad Parece que me acabo de descargar el GTA V online Parece que me acabo de descargar el juego, eh Parece que me acabo de descargar Bro, quítate, quítate Vale, vale, bacano, bacano, bacano Hay mucha gente que apuesta que gano Yo no puedo permitirme el lujo de perder Y lo sé, chicos, y lo sé Y de verdad que voy a intentar por todos los medios No defraudaros, ¿vale? Espectacular que pongan aquí una antena del canal plus Espectacular que justamente por donde tengo que pasar Ponen una antena del canal plus No había otro sitio para ponerla en el tejado No había otro sitio, justamente por donde yo voy a pasar Pum, antenita del canal plus Fantástico Como me tires, te reviento la boca Eh, te doy un beso O sea, te reviento la boca a beso Me refería, ¿sabes? En plan, yo que sé Que la gente aquí se piensa que yo que sé Vale, octava posición, amigos Eh... El primero, ¿a cuánto lo tengo? A 44 segundos Fantástico, lo pillo en un momento, chicos De verdad, no os preocupéis Esto... Nada, nada, perfecto, perfecto Ponemos el culito así un poco Ponemos el culito así un poco Y me deslizo por culpa de... En fin Yo estoy flipando, te lo juro No, pero tranquilidad, tranquilidad Creo que puedo llegar a remontar esto, chicos Venga, 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 venga Rápido 11.57, amigos Ganamos Se gana, se gana, se gana De verdad que se gana De verdad, chicos, de verdad Este coche es mi especialidad, hermano Arriba Eso es, mi niño Que claro, no me sé la carrera Se me puede complicar un poco por ese tema Pero no pasa nada Cuidado, bro, que te cae Ah, vosotros sabéis quién es Eche de Naranjita, ¿no? ¿Sabéis quién es Eche, no? No acordáis de él, ¿no? Efectivamente El mismo que antes Se me... Se me metió por medio Y tuvo cero respeto Cero respeto conmigo Pues nada, ahí tienes Ahí tienes tu karma, amigo Ahí tienes tu karma, amigo Ahí tienes tu... Tu karmita Sexta posición Saltamos Pues yo no sé qué hace un cepelín aquí en medio La verdad Por aquí Vale Pensaba que explotaba, eh De verdad, te lo digo El primero a 47 segundos Va súper a tope el chavalito, eh Chicos, de verdad Vale A ver, el primero se llama Drogst 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 No te pongas nervioso, eh Ahora he dicho tu nombre en el directo Ahora todo el mundo sabe quién eres, eh Mira, se llama Drogst, amigos Drogst No te vayas a poner nervioso, eh, amigo Y vayas a explotar Porque si no la gente se va a cabrear contigo, eh No vayas a liarla, eh, Drogst No vayas a liarla, eh, amiguitos No vayas a liarla Juega bien No te vayas a caer, eh No te vayas a poner nervioso, amigo No te vayas a poner nervioso ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Espérate, espérate, espérate Vale, sí, es por aquí, es por aquí No, no es por aquí, no es por aquí No es por aquí Sí, es por aquí, sí, es por aquí Espérate, espérate, espérate Que me subo, espérate Que me subo, ahí está Vale, es por aquí abajo Ahora, madre mía, de verdad ¿Pero esto qué es? ¿Tú te puedes creer, hermano? Estamos haciendo Estamos cometiendo un delito, hermano Estamos... ¿Cómo se dice esto? Qué manera de explicarlo, increíble Hermano, cuando entras en una propiedad privada ¿Cómo se dice? Estás allanando Estás allanando Allanando el terreno, no Allanar el terreno Eso es para sembrar y esas cosas Estás... Usurpar No Estás... Estás allanar Irrumpir propiedad privada No, no, no Eso ya es demasiado de juez, hermano ¿Cómo se dice, hermano? Propiedad privada, no ¿Invadiendo tampoco, hermano? ¿Qué? ¿Somos alienígenas? Me ha invadido una persona Hermano, que somos alienígenas ahora Han invadido mi casa Alienígenas somos ahora, chicos Me acabo de entrar Vale, quinta posición Irrumpir la propiedad No, no, no Que no, que no Me he llevado no a enterar un TDD por ahí, eh Lo siento mucho a las personas que viven en esa casa Esta noche no ven la isla de las tentaciones Hermano, que no Allanar Allanar Allanamiento de morada Eso, el allanamiento de morada, ¿no? Hermano Pero, ¿por qué me suena a lo más raro? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿El allanamiento de morada? ¿Es lo de entrar en casita de alguien que no es su casita? Sí, ¿verdad? Creo que sí Bueno, no lo sé Amigos Vamos a remontar esto Mira, así este hombre me llega No parecía que el tío este me iba a reventar la cabeza Va, 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 va Va, va, va El primero a 51 segundos Cada vez está más lejos, tío Y mira que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Lo estamos haciendo bien Pero la vida no me está beneficiando como a mí me gustaría, ¿eh? Buenísimo Venga, sigue, 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 sigue Sigue, manito No te cortes, manito Ese mi niño Bacano Bacanito Donde se pueda cortar camino se corta, chicos Ahora mismo estamos en una situación Que os cortamos, caminito ¿Era el primero? Es que yo no tenía que coger por ahí, hermano Me he equivocado, me he equivocado, te lo juro Yo tengo que coger recto Lo que pasa es que soy medio bobo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué dice mi colega? ¡Hombre, el vaquilla! ¿Qué pasa, vaquilla? ¡Ole, el vaquilla bueno ahí! Vale, vaquilla es el cuarto Por lo tanto Si vaquilla está ahí El primero está en cuenta Bro, pues De verdad Hermano Me entra la vena Me entra la vena Y cuidado con el que se me atraviese Tío, el primero a un minuto De verdad Hijo mío ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas, hijo? Que paquilla De verdad Tengo que decirte que me flipa Bueno, el momento en el cual El suelo decide comerme Yo ya Me entran ganas de apagar la play E irme a dormir, de verdad Es que ya lo que me faltaba, chicos Que el suelo me coma O sea, que el suelo diga ¡Uy, un coche! Voy a merendármelo Y encima el coche de Danny Red ¡Mum, qué rico, delicioso! Y me come Hermano Si ya me está costando Ganar la carrera Porque es que no pillo el primero No sé Si ya el suelo empieza a comerme ¿Qué hacemos? Apagamos la play ya, ¿no? Porque es que otra cosa, tío De verdad, ¿eh? Pocas cosas me quedan por ver Ya a mí en este juego, tío Te lo juro, ¿eh? Ahora agradezco todas las suscripciones, chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Ahora os lo agradezco En cuanto terminemos la carrera ¿Vale? Porque ahora mismo estoy concentrado, tío Tengo que pillar al amigo Drogs Que no se la pega, tío Que no se la pega, chicos ¿Qué va? No se la va a pegar el amigo Fíjate tú por dónde Que no se la va a pegar el amigo, chicos No, no No se la va a pegar el colega, ¿eh? Habrá que expulsarlo de la crew No, 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 no Vamos Vamos Cuidado, bro Cuidado, bro Que te cae Tío, es que he visto a ese suscriptor No he visto a ese suscriptor Todo lo higiénico que debe de ir Para jugar a una carrera conmigo Yo, obviamente, pido a todo el mundo Que se higiene Antes de jugar a una carrera Y ese hombre no lo he visto yo Muy higiénico Por lo tanto, lo he enviado Amablemente A que se dé un baño en el lago O sea, yo no lo veo mal Yo, personalmente Que podría haberlo echado de la crew ¿Sabes? En plan, tío No te bañas Te echo de la crew Pero no, no Yo no lo he echado de la crew Lo he invitado amablemente A que se diera un baño en el río, amigos Yo no veo Yo no veo el problema Yo no veo el problema, la verdad ¿Frenas? Ahí está Vale, nada El primero es un minuto nueve Cada vez lo estoy haciendo mejor Y cada vez el primero está más lejos Bueno, chicos Que podemos ir por el aire Nueva autorización 1.5 Del DLC Summer Vibes Podemos ir por el aire, ¿vale? Yo no sé si vosotros lo sabéis Pero... Pues ya lo sabéis Espectacular, de verdad Espectacular Vamos Vamos Chicos, si es que lo estamos haciendo perfecto Si es que lo estamos haciendo perfecto Y no pillamos al primero ni pagándole Hijo, Drogs ¿Tú quieres que te pague, tío? ¿Te doy un urillo, tío? Un urillo, hermano Un urillo Tú pierdes la carrera Que al final si la ganas Tampoco vas a ganar Y ojo Con un urillo ¿Qué se puede hacer con un urillo, chicos? Con un urillo te compro un paquete de patatas, eh Poca broma, eh Poquísima broma O un dulcecillo de esto O un qué ¿Sabéis lo que os digo? Las qué palmeras Las palmeras qué ¿Sabéis? Que nunca entendéis por qué cojones le ponen ese nombre, ¿sabéis? Verdad, eh Y lo peor es que la empresa sigue aguantando Yo no lo entiendo Uf, vaya salto, hermano Qué preciosidad de salto O las qué Esa cuesta un euro, hermano Estoy viendo cosas en el chat De la gente poniendo que te puedes comprar por un euro Y, amigo, ese tipo de cosas No me refiero a eso Nada, acaba de terminar el primero, chicos Ya está Acaba de terminar el primero, chicos ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué hago yo? ¿Eso qué? Dios mío Vaya clavada de capó, de verdad Vaya clavada de capó Pues nada, chicos Los lloros Se ha intentado Ha estado guapa la carrera Pero, tío, de verdad Impresionante La que hemos liado Y no hemos conseguido pillar al primero Y hemos jugado genial, eh Toda la carrera genial Para que el primero nos termine pateando la cabeza, hermano Yo es que flipo, te lo juro, eh Ay, qué tipo Por cierto, las palmeras que esas están más secas No he probado yo palmera más secas que las palmeras que esas Te lo juro, eh 53 puntos de 57, amigos Ay, qué tipo me ha entrado, hermano Vamos Vamos, campeón Tú puedes, campeón Ah, vamos ¿Tiramos de la ruleta? Un, un, un ruletazo Un ruletazo bueno ahí Yo lo veo Un ruletazo bueno, amigos Yo lo veo, eh Yo lo veo Pero bastante Uy, que me vas a dejar ganar ¿Me quieres trolear o qué pasa aquí? Uy, qué ha pasado Vamos a tirar de la ruleta, chicos Hoy, hoy se viene coche, eh Lo que acaba de pasar aquí No... Me he dado yo un baño a propósito Para nada he intentado hacer un derrape para vacilarle al que me estaba intentando vacilar Y se me ha ido el coche Eso no, eso no ha pasado Me he querido dar un baño, chicos Bañito en la playa Hacemos un buen día, no sé qué Bañito antes de terminar la carrera ¿Vale? Tranquilidad Vamos a la ruletita, amigos Vamos a la ruletita Me cago en todo Eh... 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 Importante Importante agradecer A la gente que se ha suscrito ¿Sabes tú? Como por ejemplo Señor Patas Largas Gracias por el Prime Iker YouTube Gracias por el Prime Y Dani Rex Gracias por ese tier 1, amigo Gracias por suscribirte, brother Y un momento Porque no sé si alguien ha canjeado por aquí Cocelle Vale, Daniel Soto Te mando un beso Aunque creo que ya te lo envió Andy Israel Te mando un beso Que también creo que te lo envía Pero yo es que envío siempre besos Y han canjeado por ahí algunos Bueno, bueno, bueno Así que estupendo Estupendo y maravilloso Chicos, vamos a la ruleta Vamos a la ruletita Vamos a la ruletita, eh A la ruletita Eh... Tenéis ahí la predicción, eh Podéis empezar a votar Como queráis No sé qué, no sé cuánto Pim, pam, pum Dale cañita Eh... Ahora vamos para allá Alan... Aladren Gracias por ese pedazo de Prime, amigo Grande Me trata de imitar el sonido del coche Ya pasa Amigos, vamos a tirar de la ruleta Eh... Mucho tiempo he conducido Un centorno Mazan Mazan New World Gracias por suscribirte, amigo Primer mes en el canal Esto me gusta llamarlo Los bebesitos Los que se suscriben Por primera vez al canal Grande, brother Bienvenido A la zona exclusiva De suscriptores Ponerme ahí el chat Un poquillo Para suscriptores, hombre Que se sienta Que se sienta especial El amigo Mazan New World Que se sienta especial Ahí el amigo Claro que sí Je... Puedes comentar Todo lo que quieras Brode Eres suscriptor Puedes comentar Todo lo que quieras Puedes decirme A ver, en verdad Decidme lo que quieras No, porque como me digas Algo feo Lo vamos a tener Lo vamos a tener A lo mejor te llevas Un baneazo de tres años Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los chavos? Mira, primero me quiere pegar Y después sale corriendo Tío Mira ¿Qué le pasa al calvo este, tío? ¡Ira! ¡Ira! Ah, ¿qué pasa? Que me quiere meter una peña ¿No? Venga, venga Vente para acá Vente para acá Vente para acá, chulo Vente para acá, chulo Vente para acá, chulo Vente, vente Una peñita me quieres meter tú ¿Eh? Pues mételo Mira, mira, mira ¿Tú sabes lo que es esto? Un bate Y no va a meter Y no va a meter Bueno, hay uno que parece Que tiene malas experiencias Con el bate Porque se lo va corriendo No, no, esto no es para En la boca Esto es para Para otra cosa Cuidadito, eh Bueno, a no ser que ¡Se me antoje! Darte en la boca Con Paquito no se mete nadie, eh, chicos Con Paquito no se mete nadie Que todos lo sepáis, eh Con Paquito no se mete nadie Vamos a tirar de la ruleta ahora mismo Ni Dios se mete con Paquito Matías Zambra Gracias por el Prime, amigo Espérate, repito Matías Zambra Gracias por el Prime Os gusta más que lo diga así A ver si Está más bacano Chicos, hoy toca, eh Chicos, hoy toca, eh No, no, no finalicéis la predicción todavía Queda un minuto y medio No la finalicéis todavía Hoy toca, eh Hoy toca, eh Hoy toca Hoy toca, eh, chicos No, 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 no Hoy toca, eh Lautar 2006 Gracias por el Prime, amigo Me cuesta un poco Me cuesta un poco decir eso Es como que Tengo que gastar mucha energía En decir Prime de esa manera Pero si queréis Yo lo digo Y Hong Gracias por el Prime, amigo Parezco tonto, la verdad Pero bueno Amigos Un minuto para que termine la predicción Se viene, eh Se viene, eh, chicos Va a tocar, eh Es que va a tocar, loco Es que va a tocar Es que va a tocar Es que hoy toca Es que me pica la nariz No se ni idea que toca, eh Es que va a tocar, eh Chicos, ¿qué va a tocar? Mira Paco Como lo está celebrando ya Paco lo celebra ya, chicos Ay, Dios mío Que viene Es que lo está celebrando Lo está celebrando 30 segundos Para que termine la predicción Vamos a ir tirando ya Vamos a ir tirando ya Me la juego Señora, señora, por favor Me he metido la botella por el ojo, tío Chicos Que sea Y uy, donde va 91% de la gente apuesta Que me toca 9% que no, tío Hay un chaval que se llama Notgonza Que ha apostado 50.000 A que me toca Se llevaría 550.000 Amigo Notgonza Que disfrute estos 550.000 puntos, bro Porque aquí tienes El coche Tocándome la ruleta No va mal, eh Sí, va mal Sí, va mal Sí, va mal La verdad Que no vamos a mentir A la mierda, amigos A la mierda Ay A la mierda